Hogwarts Legacy, el próximo videojuego de Avalanche Studios y Warner Brothers Games que nos transportará al universo mágico de Harry Potter, muestra algunos de sus escenarios más bonitos mediante un video dividido en dos partes. Curiosamente, esta no es la primera vez que los responsables del proyecto deciden mostrar nuevos escenarios destacando sus sonidos de ambiente. En estos últimos días, los creadores han compartido un extenso video de más de 30 minutos en el que podemos ver de primera mano múltiples detalles clave del videojuego, incluyendo la personalización de nuestro mago, la exploración del colegio de magia y hechicería y sus alrededores, o el sistema de misiones que nos permitirá congeniar mejor con los personajes. Les recordamos que el juego se ambienta en el siglo XIX, muchos años antes de los acontecimientos que podemos ver en la saga literaria y cinematográfica, por lo que la aparición de personajes que todos conocemos será algo limitada. Todavía nos quedan muchísimas cosas por descubrir de Hogwarts Legacy, pero no se puede negar que lo mostrado hasta la fecha apunta a ser todo un sueño hecho realidad para cualquier fan de la licencia. Tocará esperar a ver si el diseño de misiones está a la altura, si la exploración más allá del colegio está al mismo nivel, si los puzles y contenidos secundarios cumplen, si el sistema de combate se mantiene divertido con el paso de las horas, si la historia atrapa y aporta algo interesante a este universo y si nuestras decisiones tendrán un peso real en el desarrollo de la trama. Pero por ahora, todo invita al optimismo. ¿Y ustedes qué piensan del juego? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban, será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao.